Hola a todas y bienvenidas a un nuevo video en mi canal, espero que se encuentren todas muy bien. Para las que no me conocen, mi nombre es Laura y en este canal hacemos muchos videos para que tengan más ideas de cómo pintar sus uñas en casa. Así que sin más preámbulo, hoy vamos a estar realizando este diseño que están viendo en pantalla con la marca colombiana de esmaltes checo. No sé si la conocen, yo ya les he presentado varias veces esta marca en el canal. Así que bueno, vamos a iniciar y el primer tono se llama Capricornio. Este es un tono café como terracota más o menos, o sea, tiene bastante rojo y es un tono la verdad bastante bonito. Algo que me impresiona mucho de esta marca es la alta pigmentación que tiene sus esmaltes con una sola capa. Miren cómo se ve el color. Continuamos ahora con el tono Daikiri. Este es como un color más o menos arena, diría yo. Y sobre nuestra uña sin aplicar ningún tono de base, vamos a hacer como una partición justo en la mitad de la uña, algo más o menos así. Yo lo hago con la misma brocha primero y luego con un pincelito un poco más delgado, como que defino la parte de arriba para que se vea un poco más recto. Sin embargo, no queremos que se nos vea completamente perfecto. No importa si no tienes el mejor pulso porque más adelante esto se va a tapar un poquito, entonces no va a ser tan notorio si no quedó completamente recto. Ya que está así, vamos a tomar ahora el tono Ambar. Este es preciosísimo y toda la colección de estos esmaltes me encanta porque tienen como un poquito de infusión holográfica. Obviamente con esta luz que es artificial pues no se va a alcanzar a notar, pero con la luz solar o la luz del día se ve preciosísimo. En serio, es un holográfico súper bonito y lo que estoy haciendo es simplemente aplicar una capa justo encima de donde aplicamos el tono anterior para que se vea pues como brillosito y la verdad bien lindo. Las invito igual a la página de Checo porque ahí hay muchísimos de estos tonos de estas colecciones. Me han dicho todos los esmaltes que ustedes quieran los pueden conseguir ahí porque a veces el gran problema es que vamos a las distribuidoras pero no encontramos los tonos que estamos buscando. Así que la verdad yo prefiero comprar por internet. Ahora con el tono negro que en este caso se llama Noche. Este tiene pincel decorativo pero yo prefiero utilizar este pincelito para nail art que compro en Nails Station. En la cajita de información está el link por si quieren comprarlos. Pues nada, simplemente estoy haciendo como unas líneas así medio abstractas. Bueno, de hecho no son líneas, es como una espiral. Realmente no queremos que se nos vea nada perfecto. Ustedes aquí dejen volar su imaginación, no tiene que tener una forma específica ni nada, sino simplemente vamos a ir haciendo pues estos trazos. Aquí nuevamente no se preocupen si no nos queda perfecta la línea o si nos queda un poco más gruesa. Realmente que nos quede delgado o grueso depende muchísimo de la práctica de nuestra mano alzada. Lo que les digo, yo llevo ya muchos años practicándola y aún así todavía tengo mucho por aprender. Entonces entre más lo practiquemos mejor nos van a quedar los trazos. Y se nos vería algo más o menos así, la verdad se ve raro, pero no sé, a mí me parece que se ve bonito. Vamos a finalizar el diseño con este brillo de Checo. Oigan, yo lo estuve probando, este brillo no promete duración, pero sí que le da mucho brillo, valga la redundancia. Disculpen el perro, del vecino. Y en este caso estoy aplicando este tono a mí me parece, o bueno, este finalizador que se ve demasiado brillante, se ve muy bonito. Y me duró los ocho días, obviamente ya había levantamiento en la zona del borde libre, pero la verdad que sí duró súper bien. Así que bueno, tenemos por acá el resultado de nuestro diseño. Tú lo puedes recrear con tus tonos favoritos, tan bien, me lo imagino como con tonos neón. Creo que se vería lindo o con tonos pastel. Aquí como siempre depende muchísimo de los productos que tengas a la mano y de tus gustos. Cuéntame en los comentarios si ya conocías esta marca. Hasta dónde se puede encontrar en Colombia y en Ecuador. Sin embargo, si en otros países también los venden, está chévere que nos puedan contar. No siendo más por el día de hoy, no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. También seguirme por mi cuenta de Instagram, donde les estoy subiendo contenido muchísimo más seguido. Y así como cosas que me pasan en la vida. Así que bueno, les envío un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!